Tienen más kilos que el cuarto del chapo Si, porque nuestra música es droga Y si nos dejan la transportamos todas Vos decís que sos un guepardo, cambiá el eslogan Porque si lo mirá bien, el eslogan ¿Podría tirarme la rima más santiagueña que tenga? ¿Quieren tirar rimas? Pues tú estás tan feo que no te coges ni a tu prima No, 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 no tan santiagueña Porque soy puto y me vale verga A la mamá del force ¡Gracias! ¡Gracias!